El vicegobernador regional, Walter Gutiérrez, invocó a Elmer Cáceres Lica a evitar confrontaciones respecto a la decisión del Consejo Nacional de Minería para ratificar la licencia de construcción del proyecto Tía María. Llamar al diálogo, llamar al diálogo. Yo creo que la posición de él en este momento debe ser la de llamar al diálogo, a la paz y no a la destrucción. O sea, que no ocurra lo que ocurrió la fecha pasada. Esos desmanes porque hay que respetar las propiedades de los terceros. Así Gutiérrez señaló la importancia de que cumplir las leyes le evitó serios problemas legales al Estado con la minera Southern Cooper Corporation. Hubiésemos tenido grandes problemas con la Southern, porque la Southern hubiese enjuiciado por millones al gobierno peruano. Lo que se trata ahora es de tomar con responsabilidad, sentarse a la mesa y agotar lo último que queda de diálogo para que la Southern pueda cumplir y no perjudicar al Valle de Tambo. Creo que en el mundo conviven tanto la industria, el turismo, la minería, la agricultura sin ningún problema. Además, para el vicegobernador son intereses políticos los que evitan que se dé el diálogo entre la población, la empresa y el Estado. Los problemas más que todo son cuestiones de cabeza, de hombre, que hay ciertas personas que se han empecinado a que cada vez que van a haber elecciones, saquemos provecho a cada una de las cosas. Ahora solo queda explicarle a la población que la realización del proyecto no tiene marcha atrás, sentenció Walter Gutiérrez. El pueblo también hay que explicarle que cuando ya se han tomado ciertas situaciones, como otorgar una licencia o firmar contratos, los contratos después para no cumplirlos van a traer consecuencias.